Hola, me llamo Facundo Martínez, soy el propietario del Patio de Atrás. ¿Se acuerdan cuando había lugares de encuentro, de magia, de música, de familias? Hoy los recreamos, en una antigua casona del centro de la ciudad de Necochea, el Patio de Atrás, donde el campo se enamoró de la ciudad. Es un local completamente familiar, todas las personas que nos están viendo en este momento, como vos podés aseverar, de que esto es una familia, es una gran familia, y lo estamos armando desde hace muchísimo tiempo e ingeniándolo para poder tener una identidad dentro de la ciudad y dentro de la provincia, lógicamente. Bueno, y a partir de todo eso, participamos a través de un videíto para ver qué pasaba, para poder poner otra vez al patio adelante. Y bueno, nos seleccionaron y por lo visto este trabajo de tantos años ha rendido. ¿Hay otros lugares de Necochea que hayan sido designados como ustedes? No, en la ciudad de Necochea no. Sé que hay otros 50 lugares, no sabría decirte cuáles son en este momento, pero sí sé que nosotros somos parte entonces de la provincia, dentro de la provincia, de esta identidad cultural, gastronómica que tiene la región. Y esto, bueno, aparte del mimo que se le da por el trabajo que le meten ustedes a diario, tiene que ver con que el patio va a empezar a ser también nombrado a nivel provincial en lo turístico. Exactamente, va a empezar a ser nombrado, va a empezar a ser nombrada Necochea, que es lo más importante acá dentro de todo, y la familia de Necochea. A partir de esto quiero agradecer a toda la ciudad de Necochea, a todos los vecinos que son parte del patio de atrás, a todas las personas que siempre estuvieron colaborando con nosotros, y bueno, y todo esto que es tan pero tan agradable para nosotros, es parte de ellos también, es parte de su familia y es parte del pasado de todos nosotros. Aparte de lo que uno ve que es una especie de bar, museo, también ustedes lo acompañan con lo que tiene que ver con la gastronomía, la música, tiene de todo un poco el patio. Exactamente. El patio de atrás es una especie de casa de tía, o casa de abuela, o la casa de mamá, que vos entras y esa calidez que se encuentra es la que se encontraba en todas las casas. Entonces allí está todo lo que se veía cada vez que uno entraba a una de esas casas. La cultura, las radios, la música y lógicamente la comida, ¿no? La casa de las tías, la de la abuela, uno iba a comer, a merendar o a desayunar o a lo que sea, y todos esos aromas, esos sonidos están dentro del patio de atrás. Y bueno, ahora en cuarentena, pero preparados cuando haya permiso para volver a abrir las puertas. Exactamente. Por el momento encerraditos, haciendo los deberes como se tienen que hacer, y dentro de poco, si Dios quiere, vamos a poder abrir las puertas otra vez a toda la comunidad necochense y a toda la gente que tanto nos quiere y tanto ha hecho para que esto sea posible.